Gracias. Buenas tardes, majestades, autoridades, sean muy bienvenidos todos ustedes a este Museo del Prado. Gracias por hacer un hueco en sus agendas y aplicarse el protocolo de sanidad. La verdad es que ha ido todo muy rápido. Pensábamos que la foto de las meninas iba a tardar un poquito más, pero veo que han ido a un ritmo muy rápido. Es un placer estar en este emblema, en este icono de la cultura, con prestigio internacional, para asistir al nacimiento de la campaña Spain for Sure. Yo me tengo que quitar la mascarilla, ¿verdad?, para hablar. Perdón, perdón, ya es que llevo toda la tarde y ya tenía la duda. Bueno, ¿se me oía bien? ¿O tengo que repetir? ¿No? ¿Se me oía? Bueno. Bueno, pues antes de nada, el ministro de Cultura y Deporte, José Manuel Rodríguez Uribe, quiere darles la bienvenida, porque esta es su casa y, por tanto, él es quien quiere rendir homenaje a todos los presentes. Ministro, cuando quiera. El protocolo de sanidad es nuestro primer acto presencial, por lo menos el mío, este que tiene más costumbre y los reyes también, pero yo es la primera vez desde la pandemia que tengo que estar presencialmente en un acto. Hasta ahora he estado siempre vía Skype, vía telemática, y esta práctica todavía no la he cogido. Ahora sí, ministro. Muchas gracias. Gracias. Majestades, ministras, autoridades, alcalde, señoras y señores, buenas tardes. Bienvenidos todos a esta casa, a nuestro Museo del Prado. Gracias, querido Javier Solana, por la hospitalidad. Lo diré en castellano, España seguro. Este es el lema. Una seguridad en los dos sentidos relevantes aquí. La certeza de un gran país, el nuestro, con enormes fortalezas, al que amamos y queremos relanzar después de estas semanas largas, durísimas. Y la seguridad para quienes vuelvan a visitarnos. Seguridad jurídica, sanitaria, humana. La propia de un Estado social y democrático de derecho fuerte y justo. Justicia y fuerza, que diría Pascal. Queremos hoy, con este solemne acto, volver a proyectar hacia adentro, pero sobre todo hacia afuera, nuestros valores, nuestras señas de identidad, las de una España civil, cosmopolita, europea, plural, histórica, también hermosa, con ciudades, patrimonio de la humanidad, museos reconocidos internacionalmente, una excepcional gastronomía, un importantísimo patrimonio inmaterial, yacimientos arqueológicos únicos o paisajes, ciudades y pueblos maravillosos, con una luz inigualable para traer rodajes, producciones, cine. ¿Y qué decir de nuestro deporte? Desde la liga, al tenis, pasando por el baloncesto, la natación sincronizada o el balonmano. Y nuestras selecciones. Somos el mejor país del mundo en deportes de equipo, aunque en verdad todos los deportes lo son. Nadie lo puede todo solo. En el reconocimiento de los demás, del otro que no es otro, igual en dignidad, aunque sea diferente, está el camino. Y estas campañas, la de esta mañana en Moncloa con el presidente del Gobierno y esta de ahora con los Reyes, son una perfecta oportunidad, una extraordinaria manera de dejarnos ver, de que nos vean, con la autoestima alta por lo que somos y la sencillez de quien no necesita aparentar ni disimular. Con este acto queremos expresar una voluntad colectiva y compartida de dar lo mejor de nosotros mismos, de cada uno de nosotros, con ilustres embajadores honorarios, algunos de ellos personalidades de la cultura y del deporte. Y también con los 47 millones de españoles, ciudadanos, hombres y mujeres, territorios y lenguas, fondo y forma a todos de un proyecto común impresionante, increíble, como decía la campaña de esta mañana. Por eso es preciso que desde los poderes públicos fomentemos nuestro sentido de pertenencia y de autoestima, que demos ejemplo de amistad civil y de concordia, de respeto mutuo, para que todos proyectemos la imagen del país que realmente somos, moderno, comprometido, acogedor, creativo, fuerte, solidario, fiable. Siempre he pensado, y últimamente lo digo mucho, que en tiempos difíciles como los que nos ha tocado vivir, lo público y lo privado, el Estado y la sociedad civil, deben ir de la mano. Estamos en un momento de relanzamiento de España hacia Europa y hacia el mundo, y ahora más que nunca debemos trabajar juntos, unidos, con altura de miras, con independencia de nuestros puntos de vista particulares, concepciones del bien o de la felicidad, ocupaciones, procedencias u oficios. Es tiempo, sí, de fraternidad, también de cooperación y de trabajo en equipo, como hacen nuestra gente de la cultura y del deporte, dando ejemplo, mirando alto y mirando lejos. Muchas gracias por su atención y bienvenidos a su casa. Aplausos. 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 Gracias.